El hierro se va a convertir en la primera isla del mundo autoabastecida al 100% con energía renovable. A partir del viernes no volverá a consumir fuel para tener electricidad, lo conseguirá gracias a la energía eólica. Con ello ganará la economía de la isla porque ahorrarán casi 2 millones de euros al año y también ganará el medio ambiente, van a reducir casi 18.000 toneladas de emisiones de CO2 al año. Este gesto será a partir del próximo viernes 100% renovable en la isla del hierro. El motivo, todos estos molinos de viento. Un parque eólico que abastecerá de energía a los 11.000 habitantes de la isla más pequeña del archipiélago canario. Convirtiéndose de este modo en la primera isla energéticamente autosuficiente del mundo. ¿Y cuáles serán los beneficios de este proyecto? Para empezar los isleños lo notarán en el bolsillo. Porque se evitará el consumo de diésel, lo que significa un ahorro de 1,8 millones de euros anuales. Y también lo agradecerá su ecosistema, declarado reserva de la biosfera, porque las emisiones de dióxido de carbono también se reducirán. Pero, ¿qué pasará cuando el viento no sople? Sencillo, la energía que sobre de la fuerza eólica se usará para desalar agua. Ese agua se acumulará en dos embalses, uno inferior y otro superior. Y la fuerza del salto se utilizará para generar energía hidráulica. Así podrán iluminar la isla hasta tres días. El plan energético del hierro se ha convertido en una alternativa al petróleo y en un ejemplo a nivel mundial.